El día de hoy llegamos después a un proceso importantísimo, yo creo que muy auténtico y original de intercambio con la población. Y siempre ha sido costumbre en los procesos electorales que los candidatos hagan recorrido con la población, por centro de trabajo, se reúnen en las comunidades con las personas, pero este yo creo que tuvo un contenido adicional que lo singulariza. Y tiene que ver con que fueron realmente encuentros muy sinceros, muy honestos, donde la población no solo habló su intención de votar o su disposición de votar, incluso defender la concepción o la estrategia del voto unido y defender una candidatura, y más que todo lo que se hizo fue reflexionar, debatir, argumentar sobre los problemas fundamentales que vive la población cubana, que sabemos que estamos en un momento muy complejo, sobre todo matizado por las 243 medidas que han recrudecido bloqueos por parte de Trump, mantenidas por Biden, y dentro de ellas la aplicación del capítulo 3 de la ley del Burton, y también la inclusión de Cuba en una lista espuria que supuestamente nos considera un país capo del terrorismo con toda la calumnia y la mentira que hay detrás de todo. Entonces que la gente hayan explicado eso, que la gente lo hayan explicado en una posición de respeto, con la intención de que sus candidatos, los que ellos consideran que van a representar en la nueva legislatura, tengan ese conocimiento porque también le están exigiendo. Por un lado están planteando la esperanza y por otro lado están planteando la exigencia a esa candidatura que cuando esté en la Asamblea Nacional del Poder Popular, si son elegidos en el día de hoy, represente esos temas. Por lo tanto, esto nos está dando también una dirección, una vía, un camino que es el que tomar la Asamblea Nacional de perfeccionamiento de su trabajo. Y es un aporte, fíjense, y ese aporte está incluso hoy, antes de aquí, de ejercer el voto, en las urnas y en los resultados que nos puede dar la votación en el día de hoy de todo el país. Que hay que sistematizar los encuentros con la población. Yo creo que los próximos encuentros ya no solo es lo que la población nos puede explicar nuevamente, sino como ya vamos chequeando cómo se han ido resolviendo algunos de estos temas, cómo se le está dando seguimiento a estos temas. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, como uno de los primeros desafíos que tiene, es reestructurar todo su sistema de trabajo en la relación diputado-población. Y el otro gran desafío que tiene es también cómo lleva adelante todo lo que ha quedado del cronograma legislativo. Siempre lo habíamos propuesto, en el menor tiempo posible, tener las leyes que apoyan la nueva constitución en la última legislatura. Así es un esfuerzo tremendo, creo que es una de las legislaturas que más leyes ha aprobado, pero todavía nos queda un grupo de leyes importantes que le toca, a la que se conformará el 20 de abril como resultado de estas elecciones. Y además, cómo con la estrategia económica y social que ha diseñado el país, vencemos, superamos el bloqueo y superamos esta situación difícil en lo económico y lo social. Por lo tanto, llegamos a este momento, y por eso disculpen que te haya explicado esto antes de contestar exactamente la pregunta. Entonces, llegamos a esto como parte de un ejercicio verdaderamente democrático de encuentro con las personas, de participación popular, donde ha predominado la sensibilidad por escuchar, el espacio para escuchar, donde las personas han podido plantear todas sus inquietudes y también renueva los compromisos, renueva la actitud, renueva la reflexión sobre la manera en que tenemos que abordar un grupo de... Entonces, cuando se ha habido un proceso como ese, intenso, emancipador, que conmueve, que también emociona, porque hay que ver cómo la gente apoya en el medio de una situación tan compleja como hay un sentimiento de lucha, de sobrepasar, sin pesimismo, con esperanza, con confianza. Uno también dice, bueno, si voy a representar, tengo que darlas todas por representar a este pueblo, a este pueblo heroico, digno, que merece más rápido que tarde la prosperidad que todos hemos soñado durante décadas y que sabemos por qué ha estado... Entonces, ya cuando se viene aquí, se viene a ejercer un ejercicio consciente que lleva todos esos sentimientos. Por lo tanto, yo creo que el pueblo cubano hoy está cumpliendo con un deber... Está ejerciendo un derecho ciudadano, pero está cumpliendo con un deber también revolucionario y como cubano. Estamos defendiendo futuro. Futuro desde el presente. Estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la patria. Nos estamos defendiendo los cubanos de tanta agresión, de tanto odio. Hoy mismo las redes sociales, en el extranjero, no en Cuba, en Cuba las etiquetas y los sentimientos son otros, pero las redes sociales, incluso con amenazas de que van a boicotear todos los sitios web, de que hay ataques cibernéticos, con mucha mentira también, porque no han logrado nada de eso. Y uno dice, bueno, si nuestras elecciones son tan malas como ellos dicen, si representan tampoco, ¿para qué están tan preocupados por ello? Entonces hay un contraste entre lo que opina el pueblo cubano, lo que vive y siente el pueblo cubano, y toda esa maquinaria de odio que se ha desatado, que yo, como lo expresé ayer en la cumbre iberoamericana, tuvo, yo diría, su máxima expresión con lo que pasó con el equipo de pelota en el clase. Por lo tanto, yo creo que si hay un mensaje, que entre todos unidos estemos conscientes que con un voto unido estamos defendiendo la unidad del país, la unidad de la revolución, nuestro futuro, nuestra construcción socialista, nuestra revolución. Y estamos haciendo también, yo creo que, un acto de legitimidad y de fidelidad con Fidel, con Raúl, con los que han caído por la patria. Presidente, Cuba vive, como usted explicaba ahora mismo, momentos difíciles, y ha habido emigración como hace tiempo no había, sobre todo de jóvenes. Pero también se puede apreciar que en la candidatura hay un porciento alto de jóvenes también, incluso también formando parte de los que están apoyando las elecciones. ¿Qué mensaje usted pudiera dar para los jóvenes cubanos? Se habla mucho sobre la emigración cubana. Yo creo que hay que hablar sobre la emigración en el mundo entero. A nosotros nos preocupa la cubana, pero el mundo entero está viviendo hoy un tema migratorio intenso. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el paradigma de sueño americano que el propio Estados Unidos fue tejiendo y cómo estuvo suponiendo que la gente debía aspirar a ese paradigma. Y ahora cuando se concreta, cuando se han recrudecido las condiciones del mundo, cuando se dio una crisis multidimensional que se afectó y se recrudeció con los efectos de la COVID y que la gente tratan de buscar nuevos caminos y emigran, se rompió el discurso. Como eso que ellos habían prometido, ahora lo pueden hacer realidad porque ahora están llegando la gente a cualquier lado y lo que empiezan a aparecer son manifestaciones de xenofobia, manifestaciones de discriminación, manifestaciones de limitación y se construyen muros, no se construyen puentes. Y Cuba no está exento de eso. Cuba no está exento de eso. Y la migración en cualquier lugar del mundo generalmente es de gente joven. Solo la gente joven en esa edad se aventura a tomar otros caminos. Y se nos preocupa, por supuesto, porque se van mujeres en edad de reproducción, que para nosotros es muy importante cambiar la dinámica demográfica. Bueno, se van cubanas y cubanos que queremos que estén aquí, que tengan un proyecto de vida en su país. Se nos va a hacer ese trabajo calificado, se nos van jóvenes. Yo siempre pienso que al final una parte importante regresará, porque esta es su patria y siempre el cubano, por lo general, lleva un sentimiento. Con la patria, el sexto es que por decisión en la vida haya tomado como un camino irreconciliable el encuentro con su patria porque no esté con la revolución. Pero los otros lo hacen por cuestiones principalmente económicas y tratan de encontrar nuevas oportunidades. Que hay que decir que tampoco. Las oportunidades son para todos y muchos también sufren una enorme frustración cuando se ven en situaciones muy complejas. Nosotros tenemos profesionales que han emigrado y no pueden ejercer con sus títulos siendo personas altamente calificadas. Pero bueno, es un tema en el que podríamos extendernos más en otro momento. Pero es muy importante lo que tú señalabas, la participación de los jóvenes. Este es un país donde el futuro es de los jóvenes. Ya el presente está siendo de los jóvenes. Yo en un discurso una vez dije vamos a tratar a los jóvenes como las tan importantes personas que son en nuestra sociedad. Vamos a escucharlos, vamos a darles participación, vamos a trabajar con ellos. Después en otro momento con determinados sectores hemos estado insistiendo. Por ejemplo, con los directores de empresas y los directores de entidades. Lo primero que tienen que tener en cuenta es cuando leían recién graduados. ¿Quiénes son esos recién graduados? ¿Qué oportunidad le estamos dando a esos recién graduados? Y siempre cuando voy a un centro le pregunto a los jóvenes ¿los están dejando proponer? ¿Los están dejando criticar? ¿Les dan posibilidades de ustedes desarrollarse? Hasta ahora los que vimos aquí en las empresas que visitamos aquí lo afirmaron. Yo creo que también ha existido un cambio a partir de toda esa discusión que vamos dando. Pero un director de empresas se tiene que sentir muy apoyado cuando le entra un grupo de jóvenes formados con una alta calificación y que te empiezan a cuestionar todo lo que hay en la empresa. Podrán tener más o menos razón pero es que esa contradicción que te genera esa rebeldía juvenil y ese deseo de hacer las cosas distintas hay que aprovecharla en función de dinamizar los procesos. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una bonita experiencia que yo la he podido ver más de cerca en Biocuba Farm en cómo tratan a los jóvenes pero yo creo que eso hay que compartirlo en todas las entidades. Y a los jóvenes hay que darle posibilidades primero de que haya espacios donde ellos puedan debatir donde puedan discutir donde puedan proponer. Otros espacios donde le demos la responsabilidad sin paternalismo de que eso que ellos están proponiendo y es viable lo puedan ejecutar y crearles las condiciones las facilidades para que puedan hacerlo. Y la tercera que hay ellos participando entonces también controlen también retroalimenten los procesos y podamos tener creación. Y para eso hay que darle oportunidades de que se sigan capacitando posibilidades de que hagan posgrados maestrías, doctorados a veces la gente piensa que la maestría y el doctorado es crear una élite no, al contrario es una necesaria fuerza que necesitamos para que la innovación eso que estamos tratando de proponer que el desarrollo del país esté sobre todo impulsado por un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación necesita poleas transmisoras y en cada lugar esas poleas transmisoras son el potencial científico que existe entonces las empresas tienen que tener potencial científico tienen que tener máster y doctores la administración pública en la cual también hay que transformar tantos procesos y estructuras tienen que tener máster y doctores para que eso revitalice los procesos de innovación y yo soy uno de los convencidos de que la innovación es una premisa y un componente importante de cómo nosotros podamos utilizar entonces yo creo que es muy importante que estén los jóvenes y yo creo que la candidatura en el sentido general es una fotografía o más bien un video porque es activa no está detenida de nuestra sociedad están los jóvenes están las personas con más experiencia están representados todos los sectores y eso le da una fuerza sobre todo si queremos hacer eso si queremos estar en función de la población si queremos que todo lo que se discuta y que la agenda de discusión de la asamblea sea la agenda que hay de discusión en la población hay que tener en cuenta el criterio de los jóvenes y quién mejor para proponerlo exponerlo defenderlo y proponer incluso soluciones que los propios jóvenes estén en el parlamento hay un componente alto de jóvenes en nuestro parlamento nosotros seguimos insistiendo en que donde quiera que vayamos a hacer algo el primer llamado sea para los jóvenes y tengo una experiencia muy cercana yo diría con una belleza y una intensidad tremenda que fue cuando la COVID cuando nosotros en los primeros momentos estábamos enfrascados en pensar en diseñar las estructuras de enfrentamiento a la COVID que todavía tenemos poco conocimiento de la enfermedad y que sabíamos lo que nos iba a venir encima sin haberlos convocado de pronto un día nos sorprendieron y ya los jóvenes ellos mismos con sus organizaciones estudiantiles y con unión de jóvenes comunistas estaban en zona roja estaban en los barrios atendiendo a los vulnerables estaban trabajando en las principales actividades de enfrentamiento a la COVID y eso yo se los he reconocido en donde quiera que hemos podido compartir porque fue una respuesta sumamente digna que nació de ellos mismos de su convocatoria y de su propia convicción y muchos me han dicho yo soy una mejor persona después que participé en estas cosas entendí mejor Cuba sentí los problemas de la gente me proyecté hacia los problemas de la gente dejé un poquito de mi yo personal para ponerme en función de lo de todos y eso indudablemente plantea un crecimiento humano espiritual revolucionario para beneficio también de nuestra sociedad el tejido social entonces cuando los jóvenes son así tienen esos valores el tejido social es mucho más más robusto sobre todo porque parte de un sentimiento de identidad y de espiritualidad los trabajadores presidentes también están muy bien representados están en todos los sectores y yo las mujeres las mujeres que son sobrepas las mujeres son mayoría en la y los trabajadores tienen un protagonismo y los trabajadores tienen un protagonismo en ese partimento un protagonismo y yo creo que es importante muchas de las cosas que tenemos que hacer están en función del modelo económico y social de la estructura de la estrategia económica y social y que es mejor los trabajadores que están ahí en los principales escenarios productivos y de servicios para decir las cosas para para reacto alimentar o para proponer ideas ahora tenemos pendiente que se debe hacer el cierre este mes de la discusión que se hizo con los trabajadores en todo el país sobre los planes donde convocamos a que no fuera solo la discusión del plan sino que las personas pudieran los trabajadores pudieran plantear qué ideas proponen de cómo podemos mejorar un grupo de situaciones en el país ahora cuando tengamos todo el balance de esa discusión hay cosas que habrá que incorporar y que tendrán que también estar presente en lo que discutamos sobre esos temas en la asamblea nacional ¿Tiene alguna preocupación el presidente con la cantidad de gente que pueda venir a votar o tiene confianza en que se va a votar? Yo tengo plena confianza porque yo siempre decía que había que confiar en el pueblo además ¿por qué la gente no va a votar? porque tenemos una situación económica difícil algunos pueden poner por delante de la voluntad de votar en la situación económica difícil no creo que sean los más porque la mayoría de la gente saben que tenemos una situación económica difícil pero esa situación económica difícil la alternativa es salir por nosotros mismos aquí nadie nos va a venir a resolver la situación económica difícil que tenemos aquí si pasara lo hipotético lo peor que sería que la revolución no fuéramos capaces de defenderla que eso no lo permitiríamos nunca y el país pasara a ser nuevamente una colonia de Estados Unidos no se van a resolver los problemas se van a acrecentar los problemas pensemos nada más en una Cuba sin los derechos sociales que hoy tenemos pensemos en una Cuba con un sistema de salud privatizado y con un sistema de educación privatizado ¿cuál era el futuro de esos jóvenes de los que estamos hablando? yo creo que cada familia cubana también tiene que hacer o hace esa reflexión cuando va a tomar una decisión no ha sido el único momento que hemos tenido con dificultades con complejidades económicas y la gente siempre ha expresado su yo tengo mucha confianza en la confianza que parece no tuvieron algunas otras agencias que no querían que no querían porque el choque está armado es que va a haber una gran abstención en Cuba el pueblo dirá la última palabra pero yo con frío en nuestro pueblo los letos presidente de esta décima legislatura que son cinco años muy difíciles pero cruciales para el futuro de este país ¿dónde están los puntos fundamentales en que se va a concentrar esta asamblea nacional? yo creo que están enfocados fundamentalmente en cómo superamos esta situación económica y social y cómo llevamos adelante la estrategia económica y social que constantemente habrá que estar la retroalimentando la segunda prioridad que no las estoy diciendo por un orden porque me las puedo decir todas a la vez pero todas tienen importancia y todas están íntimamente relacionadas es el ejercicio legislativo que hay que cumplir y la tercera es cómo le damos continuidad a todo lo que las personas han ido planteando en estos recorridos y cómo ese estilo entonces lo mantenemos hay que decir que muchas cosas de las que plantearon las personas ya se han estado resolviendo otras se han estado explicando no hay solución para todos los problemas pero lo que yo digo que ya la gente lo repite me satisface de que la gente también se hayan apropiado de ese concepto pero si donde quiera que podamos arrancar un pedacito de un problema todos los días arrancar y evitar que los problemas crezcan yo creo que ahí están las tres y al final la gran prioridad estamos defendiendo la soberanía estamos defendiendo la independencia estamos defendiendo el país ¿Qué opinión le merece las declaraciones que hizo el gobierno y la embajada de Estados Unidos aquí con respecto a las elecciones? Los Estados Unidos y su gobierno siempre tienen una narrativa hostil hacia Cuba no podemos esperar otra cosa y nosotros no vivimos pendientes de esa narrativa hostil imaginaria calumniosa virtual provocadora y mentirosa es increíble para que se ponen las embajadas en un país para que un país pone una embajada en otro lugar lo pone para que represente ese país y para que fomente la amistad para que fomente las relaciones bilaterales la embajada de los Estados Unidos hace todo lo contrario lo que pasa es que en Cuba tiene una particularidad en muchos lugares del mundo la embajada de los Estados Unidos le dicta a los gobiernos lo que los gobiernos tienen que hacer y nosotros para nada tenemos que contar somos tan soberanos y tan independientes tan propios que no tenemos que someternos a una opinión de la embajada norteamericana porque para nosotros no influye en nada en lo que estamos haciendo nosotros trabajamos por nuestras condiciones si lo fuéramos a decir en Cuba en Cuba nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos habría que ver cómo reaccionar el gobierno de los Estados Unidos si nuestra embajada que actúa con toda ética en los Estados Unidos y que respeta lo que son las relaciones bilaterales hiciera lo mismo que hace el gobierno de la embajada de los Estados Unidos aquí en Cuba además con una falsa moral por un lado aquí en un discurso construido de narrativa de que ellos tienen una preocupación por el pueblo cubano y por otra parte actúan rompiendo toda esa narrativa yo creo que lo que tienen que estar preocupados por lo que ellos dicen por lo contradictorio que es la manera en que actúan con lo que dicen es la propia embajada de los Estados Unidos su mensaje a este pueblo este día finalmente ¿qué le diría a usted a este pueblo cubano? hoy es una fiesta hoy es un día de alegría hoy es un día de confirmación de convicciones vamos por más y yo creo que vamos a tener nuevamente una victoria revolucionaria una victoria de pueblo en estas elecciones gracias a todos ustedes la prensa cubana vote ya nos vamos para allá tienen que muy trabajo intenso gracias 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 gracias